La mamá de Valentin está indignada recién, la llamó por teléfono y le dice No, están acá los chicos, es un asado, pero está haciendo más o menos Y la mamá le pregunta, son todas chicas, y le dice No, son todos chicos, soy la única chica, pero la colombiana Y tipo, está re indignada la mamá de que ninguno de los hombres sabía ser un asado No podía creer O sea, pero ¿cómo? ¿No dijiste que éramos todos medio homosexuales? ¿Para qué montó para otro lado? Nunca escuché la voz tan indignada de una mujer Pero ¿qué dijo? ¿qué dijo? Estos pendejos son duros, pero... No llegué a escuchar las palabras textuales, pero escuché su voz de indignación Decía algo Como, no ¿Pero cómo que nadie sabe hacer el asado? Pero Valen me está jodiendo Agarra rato Valen, vos me estás haciendo un chiste No es más, no saben No pueden prender el fuego, le dije Y después le dijo, no, más, creo que me voy a morir Pero eso por la demandura Y ahora me mandó un mensaje Valen, me estás preocupada Porque le dije que me iba a morir Es un chiste, ¿eh? Es un reprodutivo